Señoras y señores, bienvenido. Buenas tardes. Estamos con el candidato aconsejal del Cantón Machala por la lista 131, Miguelito Romero, por candidato distrito, ¿qué número es? Dos. El dos. Miguelito, ¿preparado para esta marcha junto al futuro alcalde ingeniero Carlos Rodríguez? ¿Cómo le va, mi amigo Pepe Nau? Aquí estamos, reunidos aquí, Pepito, reunidos aquí ya listos para la caravana, esperando nomás el tiempo y la hora que hemos señalado para salir a esta meca caravana que estamos realizando en este momento. Miguelito, ¿cómo les ha ido haciendo un resumen general luego de haber visitado a los sectores de todo Machala y las parroquias? Bueno, haciendo un resumen, en realidad, a estas alturas, hemos recibido una gran aceptación en todos los lugares, en todos los sectores, en los barrios, en las ciudadelas, al norte, al sur, al este o al oeste. Hemos recibido una gran aceptación, don Pepe, muy grande, muy grande, y nos sentimos contentos por el cariño que nos han brindado. Muchas gracias de MC Noticias, el abogado Bayron Vázquez, por estar conectado con nosotros. En todo caso, ¿están bien posesionados ustedes para el 5 de febrero y llegar justamente al cabildo machaleño? Sí, estamos bien posesionados. Gracias a Dios, ahorita gozamos de un puesto que, bueno, que Dios nos ha puesto ahí. Y estamos listos para el 5 de febrero, o sea, que las personas nos respalden con su voto, con la mayoría, para poder llegar al cabildo de Machala y poder gestionar ahí todas las obras que hemos puesto en nuestro plan de trabajo, don Pepito. Nunca pensó estar inmerso en la política. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué experiencias tiene el señor Romero? Sí, es verdad. Nunca pensé estar en la política. Ha sido algo que creo que se ha dado. Las puertas se han abierto. Y en realidad estamos muy bien, muy bien. Y lo que nosotros podemos, de mi parte, puedo decir, es que llegando al cabildo vamos a hacer las cosas bien. Y más aún, una campaña alegre. Como usted se ha dado cuenta, don Pepe, hemos hecho una campaña limpia. Yo creo que sería la campaña más limpia en la historia del Ecuador, donde no hemos atacado a nadie, hemos llegado con propuestas, hemos llegado a las personas diciéndole la verdad y siendo francos, don Pepe. Entonces, considero que es la mejor campaña que en el Ecuador ha sucedido. Una campaña limpia, con propuestas, sin atacar a nadie, sin meternos en la vida de nadie, sino solamente ofreciendo las propuestas que el ingeniero Carlos Rodríguez y todo el equipo de concejales podemos darle a la ciudadanía, don Pepe. Nosotros siempre hemos dicho, a través de nuestro medio digital, no hay insultos, sí propuestas, no hay insultos, sí ofrecimientos que sean, eso sí, reales, que la gente no le mienta al pueblo. Así es, don Pepe. Ofrecimientos viables. O sea, no podemos nosotros ofrecer lo que no podemos cumplir. Y eso se llama demagogia. Mentirle al pueblo machaleño y después venir y decir que no lo hicimos, y decir que lo vamos a hacer es imposible. Por eso nosotros hemos hecho un plan de trabajo con todos los asesores, con todo el equipo de trabajo, los concejales, para poderle brindar a Machala un proyecto, pero real, don Pepe. Un proyecto real. Ya, coge mi cuerpo un ratito porque voy a leer los mensajes. ¿Cuál es el recorrido? Bueno, el recorrido, vamos a salir a la vía ferroviaria, vamos a ingresar por Alejandro Castro Benítez, vamos a ir directo por la 25 de junio y vamos a llegar hasta Puerto Bolívar, don Pepe. En todo caso, gracias a Luz América, Aceli Gómez, a Azdrúbal, Antonio, Alvarado Bonilla. Oiga, la verdad que si tienen amigos que son simpatizantes de la lista 131. En todo caso, ¿qué van a hacer de aquí hasta el día jueves? Bueno, lo mismo vamos a hacer, don Pepe, lo mismo que hemos venido haciendo. Hoy salimos de la caravana, la mega caravana, y mañana nos verán los sectores trabajando. ¿Por qué? Porque debemos llevar el mensaje a las personas que nos han escuchado. Vamos a seguir caminando hasta el último día que nos permite el CNE hacer la campaña publicitaria. Y los felicito por haber llevado una campaña limpia, es lo que realmente se quiere. Ya estamos en otra era, no de insultos, no de atropellos. Lo dejo al finalísimo, Miguelito Romero, quiero indicar que a este amigo lo conozco desde hace muchos años, un hombre noble, honesto, y realmente que de lo que yo conozco, si llega al municipio va a trabajar con mucho cariño. El mensaje final, y invite para que la gente se una a esta caravana que es inmensa. Hemos venido desde el inicio de la ferroviaria, y hay carros, más de 300 a 400 carros hay. Claro, los carros lo botan, pero se ve esa alegría, ese simismo que tienen con la lista del señor Carlos Rodríguez, el ingeniero. Así es, lo que podemos decirle, mi amigo, es que los invitamos a esta gran caravana. Que se vengan, se unan. No va a ganar Carlos Rodríguez, no van a ganar los concejales. Lo que van a ganar es la ciudad de Machala, Puerto Bolívar y sus ocho parroquias. Ténganlo por seguro, gana el movimiento Amor, Fe y Esperanza. Lista 131, gana el Cantón Machala y verá que los cambios se van a realizar. Gracias Omar Sambrando, el último conectado. Vamos a esperar que venga el candidato alcalde, el Niero Carito Rodríguez. Señoras y señores, ya regresamos con más transmisiones en vivo. Mis queridos amigos, buenas tardes.